Muy buenas tardes, señoras y señores. Y llegamos en el conjunto de actividades conmemorativas del 144 aniversario de la UNI a la exposición La Ingeniería y la Construcción de la República. Un tema, por supuesto, muy pertinente, considerando que estamos prácticamente en vísperas del Bicentenario de la Proclamación de la Independencia, que nos remite necesariamente a tomar en cuenta el amplio marco del proceso peruano. Bien, sabemos que los acontecimientos de 1820-1824 tienen precedentes muy largos, que por lo menos se remontan, aunque con una orientación ciertamente distinta a Tupac Amaru en 1780. Pero ahora tenemos que mirar lo que ha ocurrido y mirar hacia el futuro, y para ello tenemos una ventaja aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es obra de nuestro rector de un periodo anterior, el doctor José Ignacio López Soria, el Centro de Historia Único, una institución única en el país. No hay ninguna otra universidad que tenga una entidad dedicada expresamente al proceso histórico, en este caso de la ingeniería y de la Universidad de Ingeniería en el marco del proceso peruano. Esto es un aporte muy significativo que comienza hace 50 años con la obra del doctor López Soria, institucionalmente como centro de historia, más de un cuarto de ciclo, y tenemos un grupo de investigadores que están permanentemente trabajando el ámbito que les corresponde. Eso lo veremos ahora, porque interpretará el propio doctor López Soria, pero luego también otros estudiosos e investigadores que han aportado, o están aportando en estos momentos, a la comprensión de lo que es la ingeniería en el marco del país. Pero sin más afirmaciones, debo decir que en nuestra reunión los expositores son el doctor José Ignacio López Soria, el director del Centro de Historia Único, pastrector de la UNI, Katia Rodríguez Valencia, historiadora e investigadora asociada del Centro de Historia Único, Isaac Casor Lamoquillaza, historiador e investigador asociado del Centro de Historia Único, el ingeniero Dilberto Guamaní Guamaní, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Naceli Lizarme Vilcas, historiadora del Centro de Historia Único, y Elías Amaya Núñez, historiador del Centro de Historia Único. Todos ellos nos acompañan para hacer realidad este encuentro, la ingeniería y la construcción de la república. La primera intervención es, como ya anuncié, del doctor José Ignacio López Soria. Él es filósofo e historiador de formación, desempeña la docencia desde hace 54 años en el Perú, principalmente en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero también en varios otros países de América Latina y Europa. Fue rector de la UNI en el periodo 1984-1989. Es autor de unos 23 libros y de numerosos artículos sobre filosofía, historia y problemática universitaria. Las publicaciones de los últimos años dan cuenta de su particular dedicación al tema de la modernidad. Ha retomado su antigua preocupación por la ingeniería peruana y su historia. Tenemos entonces el gusto de recibir al doctor José Ignacio López Soria. Por favor, doctor, puede usted comenzar. Bien, hoy, en estos días, la Universidad Nacional de Ingeniería cumple 144 años. Está de aniversario. Fue creada en 1876 durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, que convocó a una serie de personas, principalmente al que fue el director general durante mucho tiempo, de la Escuela de Ingenieros, que era un ingeniero polaco llamado Eduardo de Javi. Hacemos este homenaje hoy a la universidad y en estos días a la Universidad Nacional de Ingeniería en el marco del Bicentenario, que lo tenemos ya prácticamente encima. Y queremos entonces, dado ese marco general en el que hacemos el homenaje a la UNI, queremos aprovechar para dar algunas informaciones y hacer algunas reflexiones sobre cómo la ingeniería, en términos generales, ha contribuido a la construcción de la República. La República cumple dentro de muy poco 200 años, pero son 200 años de declaración de la independencia, no 200 años de la construcción de la República. Porque la construcción de la República es un proceso relativamente largo que tiene varias variables, diversas variables. Una de ellas es proclamarla, efectivamente, y después mantenerla desde el punto de vista político, etc. Esa independencia, los límites y todo lo demás, lo que más o menos estudiamos, sobre todo en el colegio. Pero además de eso, la República se va construyendo de a pocos, en primer lugar hay que construir al ciudadano. Entonces, las personas van participando en la construcción, en la participación para la construcción de la República, poco a poco, no lo hacen de una vez por todas, desde el primer momento, en ninguna parte ha ocurrido así. Pero luego, por otra parte, se van también reformando, reestructurando, construyendo estructuras físicas, estructuras materiales que permiten el desenvolvimiento de la República. Por ejemplo, sería absolutamente imposible pensar que se puedan realizar las elecciones si no hay mesas, ni carpetas, ni sillas, ni edificios, ni comunicaciones telefónicas, etc. Son muchos otros elementos. Todos esos elementos son elementos materiales que hay que ir construyendo, naturalmente. Todo eso constituye la República. Y eso es lo que hace precisamente la ingeniería, ir construyendo la República. En general, las variables son los componentes, digamos, son bastantes, del proceso de construcción material de la República. Nosotros vamos a dar cuenta, en esta participación, vamos a dar cuenta solo de algunos de ellos, de algunos de esos elementos. Nos vamos a ocupar, yo muy brevemente voy a dar dos ideas acerca de cómo es el proceso de la formación técnica, que es parte precisamente de esa construcción de la República. Por otra parte, las personas que me acompañan, Nacer y Lizarme, va a desarrollar la idea de cómo se construyen las ciudades y, sobre todo, cómo se construyen las ciudades sanas. Es que es lo que hay que hacer para el saneamiento urbano. Porque, de otra manera, si no hay saneamiento urbano, la gente se asina, se amontona en espacios determinados, a eso le llamamos ciudades, pero eso es un montón, digamos, de vecinos. Tiene que haber un cierto orden para que este orden permita precisamente que esas personas que viven ahí vivan en condiciones sanas. Entonces, eso hay que estudiarlo, cómo ha ocurrido en el proceso histórico. Otro, de eso se va a ocupar Nacer y Lizarme. Por su parte, Katia Rodríguez Valencia, que va a intervenir nada menos que desde Estados Unidos, desde Florida, donde vive, se va a ocupar de otro elemento que es sumamente importante en la construcción de la República, que es la articulación del espacio de la República. Si no hay manera de gobernar, si el territorio no está articulado. Entonces, esa articulación se hace a través de caminos, de caminos, ferrocarriles, carreteras, etc. De eso se va a ocupar Katia, como digo, desde Estados Unidos. Por su parte, Edilberto Guamaní ha estudiado muy bien todo el proceso del establecimiento de la telefonía en el Perú y de la historia de la telefonía en el Perú. Entonces, él va a dar cuenta de cómo efectivamente los peruanos pueden hoy comunicarse unos con otros, interactuar, etc., como lo estamos haciendo nosotros, o lo que estamos haciendo aquí en este momento, es una derivación, de una u otra manera, de la telefonía. Entonces, se va a ocupar de cómo ha sido la historia de la telefonía en el Perú. Y, por otra parte, Elías Amaya se va a ocupar de darnos algunas informaciones sobre la energía en general y, particularmente, sobre el desarrollo de las energías renovables. De cómo la energía es un componente fundamental, porque si no, no se mueven las máquinas, si no nos movemos en gran parte. Pero dentro de eso hay una tendencia en los últimos decenios, ya bastantes decenios, por ampliar el margen de la participación de la energía renovable. Y de eso se va a ocupar el IAS. Con respecto a la formación técnica, y ahí acaba mi participación, la formación técnica, diré solamente algunas ideas, expresaría algunas ideas nada más. La primera es que, curiosamente, en la colonia hubo muy poca, si es que alguna, es decir, prácticamente casi nada, preocupación por la educación técnica. Hubo, sí, otro tipo de educación, educación superior, como saben ustedes, la Universidad de San Marcos, probablemente hay todavía determinadas discusiones por la Universidad de Santo Domingo, pero es la universidad más antigua de América. Porque está, si no es la primera, es la segunda, como más antigua de América. Entonces, otro tipo de educación sí ha habido, pero en la colonia hubo muy poca preocupación, si es que alguna, oficialmente prácticamente ninguna, por la educación técnica. Esta se desarrollaba a través de los artesanos, que se transmitían sus conocimientos, sobre todo a través de la práctica, etc. Entonces, una diferencia importante, que sí es importante la construcción de la república, es la mayor importancia que se da a la educación técnica. Al principio, se le da una importancia, diríamos, teórica, porque se crean o se intentan crear, se intenta crear escuelas técnicas, pero no se consigue crearlas. No hay las condiciones para crearlas, y a pesar de que se dan leyes para que se crean, y se cree en cada departamento, una escuela técnica, etc., o después la escuela de artes oficios, o la escuela naval, la escuela de cabotaje, diversos tipos de escuelas, escuelas de agricultura, todos son intentos fallidos a lo largo del siglo XIX, por una serie de razones en las que no vamos a entrar. Pero, de alguna manera, hay advertencia de la necesidad, se advierte, que es necesario tener educación técnica, el primer aspecto, que me parece ya importante. En segundo lugar, se intenta que esa advertencia, ese advertir que hay necesidad de educación técnica, llevarse a la práctica. Es cierto que no se logra, en una buena parte del siglo XIX, llevarla a la práctica, pero ya se está intentando, quiere decir que hay la intención de llevarla a la práctica, y efectivamente se hacen algunas experiencias, como decía antes, de una escuela de cabotaje, una escuela que se le llama escuela naval, hay un intento de escuela de agricultura, hay varios intentos, uno ya oficial, con Castilla, un gobierno de Castilla, de crear la escuela de artes y oficios, intentos, que después van cuajando, se van concretando, y diríamos que el intento más serio, más sistemático, más profundo, es, que ya no es intento, en realidad eso sí ya es ejecución concreta, es el reglamento de instrucción pública del año 1876, que es un poco la primera gran ley general de educación de la época de la República que existe en el Perú republicano, las anteriores, ellos no, esto no es muy de extrañar, la primera ley general de minería es de 1901, es decir, que nos pasamos todo el siglo XIX siendo independientes, pero sin ley de minería, la ley de minería era todavía la ley de la época de la colonia, todavía estaba vigente. Entonces, en este reglamento de instrucción pública se anuncia, se reglamenta, es decir, se incluye dentro del reglamento un artículo que crea las escuelas técnicas, y que le llama escuelas de aplicación, siguiendo una terminología marquilla en francesa, que son la Escuela de Ingeniería Civil y de Ingenieros Civiles y de Minas, que es la actual UNI, la Escuela Superior de Agricultura, que pasa por muchos vericuetos hasta que se funda realmente en 1901, la Escuela Naval y la Escuela Superior de Artillería y Estado Mayor. O sea, todas esas se crean en principio, legalmente se crean en 1876, pero no todas se comienzan a poner en práctica. La única que comienza en ese momento a ponerse en práctica, al mismo tiempo que se da la ley, es la Escuela de Ingenieros, es decir, la Escuela de Ingenieros de Construcciones Civiles y de Minas, que fue el primer nombre de lo que hoy es la Universidad Nacional de Ingeniería. Curioso y característico, importante por otra parte, con respecto a la misma Escuela de Ingenieros, después, a partir de 1955, la Universidad Nacional de Ingeniería, digo que curiosos son, diríamos, dos aspectos que me parecen importantes subrayar, solamente dos aspectos. El primero es que desde el primer articulado de la UNI, desde el articulado de la Fundación, desde el artículo este de la ley, del Reglamento de Instrucción Pública de 1876, se dice explícitamente que la UNI tiene que ir evolucionando conforme lo vaya necesitando el país, es decir, conforme vaya evolucionando, no en general, diríamos, la industria en el país. Y efectivamente, la UNI lo que hace es, al comienzo nacer con dos especialidades, que eran muy importantes en el momento, una para acondicionar el territorio, que era la ingeniería civil, la ingeniería de construcciones civiles, se llevaba entonces, y la ingeniería de minas, para la extracción de las minas, y el comienzo de la explotación de la minería, ya con metodologías más racionales, con metodologías más técnicas de lo que se había usado en la época de la colonia, naturalmente, porque esto ya, la explotación de minas sí venía de la época colonial. Entonces, se ha tenido sistemáticamente la UNI, se ha ido a la escuela primero, y después la UNI, se han ido teniendo ese principio fundamental de ir respondiendo a las necesidades del país. Por eso comienza con dos carreras, y ahora hay, no sé cuántas, no recuerdo cuántas, pero algo así como treinta y tantas, cuarenta carreras actualmente, ¿no es cierto?, y se van acomodando, diríamos, a las necesidades concretas del país. Ese es un primer aspecto que quería subrayar. Y un segundo aspecto que quería también subrayar es el siguiente, y es que la escuela de ingenieros, desde el comienzo, se ocupó no sólo de formar ingenieros, se ocupó principalmente de formar ingenieros, pero se ocupó no sólo de formar ingenieros, se ocupó también de formar a lo que en esa época, es decir, en el siglo XIX final, del siglo XIX, y buena parte del siglo XX, se llamaban peritos. Los peritos eran, como diríamos, equivalentes a los alumnos que salen hoy de los institutos superiores tecnológicos. Entonces, daban también formación de ese tipo, sobre todo en agrimensura, para medir el territorio, para acondicionar, medir el territorio y después acondicionarlo, pero ya el acondicionamiento lo hacían ingenieros. Pero la medición del territorio, el estudio del territorio, etc., lo hacían estos peritos agrimensores de predios rústicos y urbanos, que eran como el equivalente a los egresados de los institutos superiores tecnológicos actuales. Pero luego, por otra parte, además de este segundo nivel, había, si quiere, un tercer nivel. Y este tercer nivel era la formación que se daba ya en los centros mineros, no digo en las minas, sino fuera de la mina, fuera como una actividad del Estado, que se creaba una escuela de capataces de minas, de contramaestres de minas. Es decir, de los obreros, calificaban a los obreros para que algunos de ellos ocupasen puestos de mayor responsabilidad que el simple trabajo minero a través de esta formación de contramaestres y de capataces en los asientos mineros, de tal manera que pudiesen atender a las necesidades de varias minas. No solamente de una mina, ¿no? Entonces, la escuela de ingeniería no se caracterizó desde el comienzo, como digo, por esto, y ahí interrumpo mi intervención, termino mi intervención, por esta participación en la educación técnica, no solamente en el alto nivel de la ingeniería, sino en los niveles intermedios y los niveles incluso de simple especialización del trabajo de los trabajadores, de los obreros. Seguimos entonces con el resto de las intervenciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor López Oria. Luego de esta primera intervención, vamos a continuar con la participación de Katia Rodríguez Valencia, bachiller en Humanidades, con mención en Historia, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa el programa de maestría en lenguas romances en la Universidad de Nueva Orleans. Ha realizado investigaciones en el área de la historia de la tecnología en el Perú como investigadora asociada del proyecto Historia Único entre los años 1998 y 2001. Fruto de esas investigaciones son los libros Historia, tercer tomo de la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería y la biografía del ingeniero Alberto Griebe, además de otros artículos relacionados con la historia sobre la educación técnica en el Perú. También intervendrá Isaac Casorla Moquillaza, bachiller en Humanidades, con mención en Historia, por la Pontificia Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado investigaciones en el área de la historia de la tecnología en el Perú como investigador asociado del proyecto Historia Único entre los años 1997 y 2000. Fruto de esas investigaciones son los libros Segundo tomo de la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería y la biografía del ingeniero Ernesto Malinovsky, el ingeniero de los ferrocarriles. En coautoría con el doctor José Ignacio López Ollier. Además de múltiples artículos relacionados con la historia de la formación tecnológica en el Perú. De su incursión en la narrativa de ficción es producto Guernica y K, una antología literaria publicada en Lima el año 2015. Bueno, esta presentación se hace mediante un video video que han enviado nuestros investigadores desde los Estados Unidos. Video que por cierto también ha sido el mecanismo de la primera intervención del doctor López Ollier. Él tenía que hacerse una atención médica y por lo tanto no le era posible en el momento en que se organizó este evento tener la seguridad de que estaría en la fecha indicada. Así que tuvo la gentileza de grabar su intervención y ahora también recurriendo al video vamos a tener a Katia Rodríguez Valencia e Isaac Casorla Moquillaza. Por cierto que el doctor López Ollier felizmente está muy bien y está con nosotros está también participando en esta reunión ahora en vivo por así decirlo y vamos a poder escuchar unas palabras de él al cierre del evento. Pasemos entonces la colaboración la contribución de Katia Rodríguez Valencia e Isaac Casorla Moquillaza. Por favor. Muy buenas tardes a la comunidad universitaria y a las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería. Queremos empezar felicitándolos por 144 años de vida institucional al servicio del país y queremos agradecerles la invitación que nos han hecho a través del Centro de Historia de la Uni para reflexionar hoy con ustedes sobre un tema que es muy importante para el país que es el tema de la vialidad y la articulación del territorio peruano. Las fechas en las que nos vamos a centrar son entre 1851 hasta 1919. ¿Por qué hemos escogido este periodo? Porque es en esta segunda mitad del siglo XIX que empieza el Gran Plan Vial peruano que intentaba conectar nuestro territorio con las líneas férreas. Esta idea de que son los ferrocarriles los que van a integrar nuestro territorio continúa hasta 1919 a pesar de que después de 1895 la construcción de ferrocarriles decayó y más bien dio paso a la construcción de caminos y carreteras. Luego de 1919 la idea de los grandes ferrocarriles se va abandonando y más bien durante el periodo del once año el gobierno se concentra en la construcción solamente de caminos y carreteras. Quiero empezar a hablar de tres conceptos muy importantes que marcan este periodo. Estos tres conceptos son modernización, racionalidad y gobernabilidad. Se los voy a explicar muy en breve y después de eso voy a dar paso a la explicación que nos va a dar Isaac Cazorla sobre la etapa ferrocarrilera en el Perú. Son tres los conceptos que nos ayudan a entender y situar de manera clara el proceso de construcción de esta primera red vial peruana modernización, racionalidad y gobernabilidad. El ideal modernizador fue impregnando las distintas gestiones presidenciales durante la segunda mitad del siglo XIX. Ramón Castilla, José Rufino Echenique, José Balta y Manuel Pardo concibieron un país que debía encarar el futuro con una administración económica y social integradora y articuladora. Por ello, el gran impulso que dieron a la obra ferrocarrilera. Buscaron efectividad en el control del territorio y de los recursos. Esta efectividad se interrumpe cuando la guerra del Pacífico y la inestabilidad y guerra civil que sobrevinieron marcaron un corte en el proceso. Este se reinicia, como mencioné, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, que intenta reorganizar el Estado mejorando la administración pública con el objetivo de aumentar la capacidad extractiva del mismo. No se puede entender la mentalidad modernizadora sin notar el advenimiento de una nueva racionalidad, la racionalidad moderna. El doctor José Ignacio López Oria y el investigador Willy Ludeña explican que la racionalidad moderna se inicia con la obra de ingenieros y arquitectos, es decir, con la construcción de determinadas obras materiales como las vías de comunicación producto de una manera singular de entender tanto el espacio como la sociedad. El mismo López Oria nos habla de un nuevo discurso producto de esta racionalidad y que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, el discurso del bienestar, por el cual se llamaba la incorporación del territorio al desarrollo nacional. En cuanto a gobernabilidad, en muchas regiones del país la presencia del Estado era nula y era necesario conectar esos pueblos. Los discursos de modernización, racionalidad y gobernabilidad adquieren aún mayor fuerza luego de la guerra del Pacífico, pero se añade un nuevo elemento al discurso, el de la defensa del territorio. Ahora los dejo con Isaac. Adelante Isaac. Muchas gracias Katy y aprovecho también para enviar mi saludo a la Universidad Nacional de Ingeniería en este aniversario, nuestra querida UNI, una institución que a pesar de ser una institución científica siempre tuvo esta vocación por cobijar también los estudios de historia y cobijó de hecho nuestros primeros esfuerzos en ese sentido hace ya un par de décadas así que es una fecha muy importante para nosotros y con mucha alegría les comparto algunas reflexiones muy pequeñas y muy breves y apuradas acerca de este mundo fascinante que es la forma en la que se comenzó a tratar de estructurar el país territorialmente de articularlo desde el apoyo también de los ingenieros de la época en el contexto de la nueva república del Perú El tema del primer proyecto de articulación territorial republicano es fascinante comencemos reiterando que esta racionalidad de la que nos hablaba Katia se da dentro de un contexto histórico que debemos pensar el inicio de los digamos años 50 del siglo 19 encuentra una república joven pensemos en que no se han cumplido aún 30 años de la proclamación de la independencia y que esto implica que la conducción del país ya no responde a los intereses de la metrópoli como había sido durante siglos sino a los intereses del desarrollo propio más adelante descubriremos la noción de desarrollo que van teniendo tanto los políticos a cargo de la conducción del país como los intelectuales y técnicos que van armando este rompecabezas territorial y social que es la nueva república peruana los los gobiernos de esta época entendieron en primer lugar la urgencia de establecer las bases para el progreso material y social y comprendieron también que el progreso material no iba a ser posible si no se integraba el territorio a través de nuevas vías de transporte y comunicación ambas cosas en ese sentido el Perú de hecho fue un pionero inaugurando por ejemplo el primer ferrocarril de América del Sur en 1851 que es el ferrocarril de Lima a Callao y muy poco después en 1853 el presidente entonces el presidente Chenique anunció que para desarrollar esta integración territorial era necesario contar con la competencia profesional de ingenieros y que al no haberlos en el Perú los estaba trayendo de Europa de hecho en su anuncio dice que ya los había traído concretamente ingenieros de la escuela francesa y me gustaría mencionar que en este primer grupo de ingenieros a los que alude Chenique llegó don Ernesto Malinowski a quien todos conocemos como el ingeniero de los ferrocarriles peruanos por su vastísima obra en la construcción de varios ferrocarriles y por el destacado trabajo en la construcción del ferrocarril central transandino Malinowski además es mencionable por otros otros factores adicionales a los técnicos y más bien digamos relacionados con temas patrióticos porque Malinowski yo llegaría a decir que se hizo peruano y asumió como suya la causa del Perú pero eso escapa naturalmente a esta exposición regresando fue así y en este contexto como se elaboró un primer plan vial y debemos anotar además que las condiciones para el desarrollo de este primer plan vial estaban dadas al menos en cuanto a lo económico gracias a que el boom guanero había dotado al país del capital necesario para poder llevar a cabo estas obras aunque como nos va a contar Katia enseguida este plan no se llevó a cabo por completo y en gran parte por la irrupción de la guerra del pacífico pero no debemos dejar de considerar la eventual ineficiencia administrativa de un país joven en el que además la corrupción ya había comenzado a enquistarse sin embargo el plan era muy bueno existía la idea de establecer un tendido ferrocarrilero con dos ejes longitudinales digamos de arriba a abajo mirando el mapa peruano uno que fuera de Jaén a Puno recorriendo toda la sierra peruana y otro más bien a lo largo de toda la costa estos dos ejes estarían complementados por varias líneas transversales que irían uniendo a diversas alturas digamos del mapa peruano pero este primer tejido dual no era todo habrían también pequeñas vías para comunicar algunas zonas productivas en la costa con puntos portuarios e incluso también una eventual extensión de alguna de las vías transversales para poder llegar a la zona amazónica como vemos en esta época estamos ante un ante un gran plan este plan tenía un objetivo muy claro y este objetivo era intercomunicar a las personas a la población y al mismo tiempo transportar mercancías también con lo que se iba a digamos también facilitar la integración cultural no solo económica hay dos ganancias digamos adicionales a lo mencionado y una es que con este plan vial al desarrollarse se iba a tener un país mucho más gobernable se iba a desarrollar también la gobernabilidad que se había mencionado al principio y en el sentido económico este tendido de vías iba a ir creando de manera paulatina un mercado nacional peruano lo que iba a traer naturalmente un desarrollo económico importante este pensamiento que parece ser en principio un pensamiento intelectual o político en realidad fue totalmente digerido por la inteligencia técnica de los ingenieros llegados al Perú y más adelante en un periodo que escapa también a esta pequeña charla por los nuevos ingenieros peruanos que se formaron bajo la sombrilla de la escuela francesa yo cierro esta parte insistiendo en la importancia de estudiar cómo fue pensado el país en el siglo XIX y cómo este pensamiento integró en la racionalidad mencionada al principio la visión y el trabajo de los primeros ingenieros del Perú a todo paso a Katia para que continúe con el plan muchas gracias Isaac luego de la guerra nuestro país quedó sumido en una profunda crisis económica y moral ese conflicto desnudo muchas de las carencias del Estado peruano entre ellas que teníamos un país rico pero desunido y mal administrado nuestras líneas férreas quedaron destruidas en 1889 pasaron a la Peruvian Corporation como pago de la deuda el desarrollo de un programa vial adquiere entonces un carácter urgente que caracteriza el programa vial en este periodo como el Estado no contaba con recursos para reiniciar un plan ferrocarrilero a gran escala se piensa en la construcción de caminos como alternativa ya que su estudio y trazo era más económico y estos podían servir de complemento a los ferrocarriles existentes el ferrocarril continúa considerándose como el único medio que puede garantizar la articulación efectiva del territorio y el progreso material así que se continúa promoviendo sus estudios durante esta época muchas líneas fueron refaccionadas otras se extendieron y se construyeron algunas nuevas esta labor ya no tuvo la sistematicidad del periodo anterior el Estado promueve la organización de organismos técnicos para impulsar la construcción de caminos de carreteras estas se hicieron más necesarias con la introducción del automóvil ¿Quiénes son los encargados de los estudios trazos y construcción de estos caminos? a diferencia del periodo anterior son los ingenieros peruanos graduados en la escuela de ingenieros estos egresados se convirtieron en piezas fundamentales para la construcción del Perú y se encargaron de los estudios más importantes que dejó esta etapa quiero resaltar que en este periodo los ingenieros peruanos asumen un rol activo e importante no solo como profesionales técnicos sino como agentes políticos asumen cargos en el Senado el Ministerio de Fomento y desde la presidencia misma desde estos cargos intentan promover su idea de cómo se debe asumir la construcción del país los ingenieros no solo desarrollan un discurso técnico sino político y económico en 1899 por primera vez en la historia peruana un ingeniero Eduardo López de Romaña que tres años antes había sido nombrado el primer ministro de Fomento asume la presidencia de la República en este periodo se establecen instituciones por iniciativa del gobierno iniciativa privada para asesorarlo y mejorar la administración estatal la Sociedad Geográfica de Lima fundada en 1888 se convirtió en un centro vital para la investigación de nuestro territorio los ministros de Fomento y directores del ramo asistieron a sucesiones y el gobierno le encargó distintos proyectos convirtiéndose en un órgano consultivo en cuestiones de límites de marcación política y colonización 10 años después se crea la Sociedad de Ingenieros este organismo colaboró intensamente con el gobierno contribuyendo con numerosos estudios relacionados con las vías de comunicación la institución más importante y con mayor impacto en los trabajos de vialidad es el Ministerio de Fomento creado en enero de 1896 a cargo de este nuevo ministerio estuvieron los ramos de obras públicas industria y beneficencia se pensó que con este ministerio se lograría acelerar la construcción de obras dentro de este ministerio y bajo la dirección de obras públicas se formó el cuerpo de ingenieros de caminos que tenía como finalidad el estudio y trazo de la red nacional de vías de comunicación gracias a su establecimiento la construcción de caminos se realizó de manera sistemática y supervisada pero lenta y sin la calidad técnica que se esperaba no contó con el personal ni con los ingenieros suficientes ni con la mano de obra que se requería para todos los proyectos ¿quiere decir esto que el plan vial que se reinició en 1895 no fue exitoso? tal vez no tuvo los alcances de la etapa anterior pero sí considero que se dieron avances importantes se construyeron caminos en varias zonas de la costa de la sierra y de la selva en Huanco Cerro de Pasco Arequipa Celendín El Pozuzo Puerto Bermúdez Ucayali y muchos otros más un gran logro fue que quedó establecida la vida central como se llamó a la unión del camino de Chanchamayo y del Pichis que luego conectaba con un río de la selva para llegar a Loreto esta vía quedó finalizada en 1899 pero su trazo preliminar se utilizó en 1896 cuando una expedición militar se envió para combatir la rebelión separatista en Loreto este periodo demostró que la carretera era un medio de mayor versatilidad un camino podía ser derradura carretero o simplemente una senda de paso efectivo cuya construcción podía fácilmente adecuarse a un presupuesto determinado ahora Isaac nos dará algunas reflexiones finales bueno por mi parte solo reiterar nuestro saludo verdad a la universidad de ingeniería en este aniversario y además comentar que siempre que hablamos de historia me quedo con la impresión de que en lugar de desarrollar respuestas seguimos desarrollando nuevas preguntas lo que es muy nutritivo para el desarrollo verdad del conocimiento entonces esta es una bonita oportunidad para seguirnos preguntando cosas acerca de cómo es que se articuló nuestro país y esto nos lleva a pensar en cómo se formó el Perú pero sobre todo en cómo se pensó el Perú y cómo se sigue pensando también y los ingenieros desde el siglo diecinueve en esta nueva república peruana tuvieron una importancia capital en este pensamiento del Perú pienso que en la actualidad también es importante que la ingeniería además de sus funciones en digamos matemáticas científicas y de cálculo además de esas funciones tienen también la capacidad de integrar el pensamiento del espacio como una sociedad en desarrollo y en ese sentido dialogar con un ingeniero dialogar con ingenieros y poner en diálogo a los ingenieros con especialistas de otras disciplinas sigue siendo una tarea hermosa para seguir pensando y desarrollando nuestro país felicidades a la universidad de ingeniería por el gran trabajo que han hecho en la historia del Perú qué pena que el tiempo se nos haya hecho corto porque nos hubiese encantado seguir aquí con ustedes profundizando en un tema tan importante como es la articulación del territorio si alguno de ustedes ha tratado de viajar a la selva a la sierra hay ciertos pueblos a los que todavía no es fácil llegar eso significa que ese ideal de vialidad y articulación que se inició en el siglo XIX no se ha logrado todavía y no se puede tener un estado de bienestar sin un país articulado el ideal integrador debe continuar debe continuar hasta que todo el territorio peruano no esté conectado otra cosa importante que quería mencionar antes de despedirme es que los los ingenieros no son sólo esos constructores de obras físicas los ingenieros son grandes pensadores que nos dan una idea precisa de cómo integrar este territorio tienen una manera de ver y de pensar el Perú que tienen que compartir felicitaciones nuevamente a la Universidad Nacional de Ingeniería por estos 144 años por todos los aportes a la construcción del Perú que los éxitos continúen y que los ingenieros sigan construyendo nuestra república hasta luego que tengan linda tarde muchas gracias muchas gracias por este aporte de Katia Rodríguez Valencia e Isaac Cazorla Moquillaza conviene mencionar que el día de ayer que tuvimos una reunión con ministros y exministros UNI una de las cosas que dijeron es que nuevamente hacen falta ferrocarriles en el Perú que por ejemplo para el centro del país la carretera por más que se modernice no será suficiente por la cantidad enorme de millones de toneladas que hay que transportar y el camino son los ferrocarriles y bueno hay mucha tarea por ahí para explicar por qué fue que se abandonaron los ferrocarriles y hay que retomarlos generaciones después la siguiente intervención es de Nacelli Lizarme Pilcas ella es una distinguida historiadora del centro de historia UNI realiza una labor muy importante en estos instantes de investigación y va a exponer sobre el tema ingeniería sanitaria y salud pública entre 1900 y 1965 62 por favor tiene usted la palabra y la imagen a su disposición gracias buenas tardes mi nombre es Nacelli Lizarme yo soy historiadora del centro de historia UNI esta institución me ha permitido desarrollar algunos trabajos de investigación sobre la función social de la ingeniería y sus vinculaciones con la salud pública y con la construcción de un estado moderno el objetivo central de la presente ponencia es hacer una breve aproximación histórica de cómo lo que nosotros conocemos como saneamiento se convirtió en un asunto importante para la salud pública y sobre todo el rol que ocupa la UNI dentro de este proceso el periodo que abarca la presente la presente ponencia como ya fue mencionado es entre 1900 e inicios del siglo XX ya que es la fecha en la que se inician con mayor se inicia una mayor cantidad de proyectos de saneamiento en diferentes ciudades de la república no solo en Lima hasta 1962 fecha o periodo en el que se comienzan a generar una serie de reformas importantes en la política sanitaria nacional vale mencionar que desde la segunda mitad del siglo XIX en el imaginario de los sectores más vanguardistas de las élites latinoamericanas no solo en el Perú el tan ansiado progreso estaba asociado básicamente con el crecimiento de la población y también con el aumento de la producción sin embargo estos intentos por poblar y articular el territorio nacional así como explotar y comercializar sus riquezas generaron efectos negativos en términos sanitarios las altas tasas de mortalidad de la población causada por las epidemias y la precarización de las condiciones de vida de las clases populares impulsaron al estado a desarrollar políticas de salubridad para reducir y controlar la incidencia de estas enfermedades y otros factores sociales que afectaban directamente la salud de la población en este contexto las profesiones sanitarias fueron adquiriendo una mayor trascendencia no solo en el espacio clínico sino también en la planificación de políticas sanitarias en este periodo lo que se conoce como el pensamiento higiénico sanitario ejerció una importante influencia en escenarios de diferente orden por un lado la higiene constituida como un saber científico vinculada principalmente a la medicina poseía componentes culturales que en la práctica dinamizaron reformas del tejido social y la modernización de los espacios urbanos por otro lado la consolidación del paradigma bacteriológico demostró que las enfermedades eran causadas por agentes patógenos o bacterias depositadas principalmente en el agua sucia o desechos acumulados por lo que su control podría prevenir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como el cólera y la fiebre amarilla en este sentido el espacio público y las colectividades se consolidaron como parte sustancial de las preocupaciones sanitarias por lo que el estado a través de diferentes instituciones y profesionales debía de procurar el mantenimiento de las condiciones sanitarias en los diferentes espacios donde la población se desenvolvía en este proceso la construcción de obras públicas con criterios sanitarios y la dotación de servicios de agua y desagüe fueron una inquietud constante por parte de las autoridades sanitarias la medicina que había ocupado un lugar hegemónico en este sector no podía responder ante todas estas necesidades ya que escapaban de su campo de expertiz profesional las obras de saneamiento urbano y rural requerían del despliegue de técnicas y conocimientos vinculados a la construcción de canales para evitar la acumulación de depósitos de agua en los caminos en las carreteras de obras de irrigación que impidan la proliferación de vectores de malaria y de fiebre amarilla así como la construcción de viviendas sanitarias para la población a diferencia de la medicina la ingeniería moderna nació en el Perú como una especialidad directamente vinculada a los sectores productivos y en consecuencia al desarrollo material del estado los ingenieros organizados en cuerpos o instituciones estatales se encargaron de la asistencia técnica para la construcción de obras públicas relacionadas a la producción y al fomento industrial no obstante la influencia del higienismo y de la concepción moderna de ciudad sanitaria facilitó la inserción de ingenieros en el terreno de la solubilidad así la solubilidad como constructores y planificadores de obras públicas de saneamiento las municipalidades fueron las primeras instituciones en contar con ingenieros e inspectores para la planificación de trabajos de recojo de basura y construcción de redes de agua potable canalización de desagües y planificación humana no obstante a diferencia de otras ciudades de argentina y brasil durante la mayor parte del siglo 20 en el perú no existieron programas integrales de saneamiento sino respuestas intermitentes que muchas veces respondían a amenazas puntuales como la epidemia de la peste bubónica o en todo caso se usaron como herramientas para obtener ingresos por cobro de arbitrios y capitalizar periodos de auge económico como es el caso del comercio del caucho en Iquitos en líneas generales hasta aproximadamente 1940 el estado priorizó la ejecución de campañas sanitarias que se centraron básicamente en criterios biomédicos pero que no dotaron a las ciudades de la infraestructura sanitaria necesaria para evitar la proliferación de medios contaminantes y creo que esta situación no ha cambiado mucho en la mayoría de centros poblados especialmente en áreas rurales las principales fuentes de abastecimiento de servicios de agua contaminaban continuaban siendo las afluentes de ríos o lagunas y eran aguas sin ningún tipo de procesamiento los cauces de ríos acequias y canales de regadío funcionaban como desagües en donde se vertía en donde la población vertía sus desechos sólidos y líquidos y también eran la fuente de agua que la población también consumía los estudios de ingenieros como Federico Villarreal y Ramiro Ferradas en sus estudios se mostraba que uno de los principales problemas para la contaminación del agua era la construcción de albañales mal diseñados y era un problema que era uno de los principales problemas que afectaban a la salud de la población en el caso de Lima se contrataron los trabajos se contrató el trabajo de ingenieros como Julio de Ribeiro para que realice estudios sobre la canalización de Lima también a Walter Spalding quien realizó estudios para el mejoramiento de redes del sistema de agua potable en Lima y también Charles Sutton quien realizó también estudios sobre las redes de agua de Lima en la década de 1910 también se comenzaron a realizar proyectos de saneamiento en ciudades como Iquitos también para la dotación de agua en puertos como Muyendo en ciudades como Arequipa y Cusco a raíz de la peste bubónica de 1903 el estado creó a través del ministerio de fomento que fue creado en 1896 la dirección de salud para que funcione como la institución central para la planificación de la política sanitaria nacional esta institución estaba principalmente compuesta por médicos que orientaron sus actividades de esta institución a la elaboración de estadísticas y el control de enfermedades infectocontagiosas importadas principalmente a través del comercio sin embargo al asumir la dirección del ministerio de fomento el ingeniero José Balta trató de reorientar y ampliar las funciones de esta dirección incluyendo como parte de sus ocupaciones todas las cuestiones relativas a la provisión de agua y desagüe en zonas urbanas y rurales la propuesta de Balta respondía básicamente al reconocimiento pleno del impacto que tenía el agua potable y la eliminación de desechos orgánicos en la salud de la población así como de la necesidad de articular los trabajos de saneamiento bajo la dirección del estado a nivel estatal esta orientación se reflejó en la selección de los miembros para la comisión encargada de formular el proyecto de un primer proyecto de código sanitario en 1907 y además de médicos y abogados incluía también al ingeniero Alejandro Evara sin embargo años después al crearse el consejo superior de higiene se dejó de lado la participación de ingenieros y se compuso básicamente por médicos y otras autoridades pero este hecho no quiere decir que la ingeniería se haya mantenido al margen de las preocupaciones sobre la salubridad de hecho durante el quinto congreso latinoamericano realizado en Lima en 1913 este evento recibió mucha atención por parte de instituciones vinculadas a la ingeniería recibió la institución recibió delegados de la escuela de ingenieros del centro de ingenieros agrónomos de la escuela de artes y oficios la sociedad de ingenieros y también del ministerio de fomento y quizás uno de los ganchos de este evento fue que uno de los ejes centrales giró en torno a los avances de los trabajos de saneamiento urbano y rural en otras partes de América Latina las conclusiones de este evento generaron un importante impacto dentro de los profesores y también autoridades de la escuela de ingenieros la principal institución encargada de la formación de profesionales técnicos en el país una a partir de hasta 1912 en la escuela de ingenieros no se dictaban cursos de ingeniería sanitaria salvo un pequeño curso dentro de las secciones vinculadas con hidráulica sin embargo a partir de 1913 se abrió un pequeño curso de ingeniería sanitaria dentro del programa dentro de la sección de ingeniería civil y el curso estuvo a cargo del ingeniero de la dirección de salubridad Alfredo Mendiola a partir de la década de 1920 se produjo una importante transformación en el terreno de la salud pública si antes los asuntos sanitarios dependían de diferentes instituciones desde esta década el estado centralizó la organización de instituciones sanitarias recordemos que en un periodo de crecimiento económico como fue como fue el que se inició entre el inicio del siglo XX y duró más o menos hasta la década de 1930 la exportación de materiales de materias primas y la importancia de la exportación de materias primas y el fomento de la industrialización del crecimiento económico también tenía estaba vinculado con con criterios sanitarios con el cuidado de la población porque eran considerados como capital de trabajo y también con el saneamiento de las áreas donde incursionaban esos trabajadores entonces es por eso que estas ideas se comienzan a fortalecer y toman mayor importancia a partir de la década de 1940 la primera de estas manifestaciones se llevó a cabo a través de la promulgación de diferentes leyes decretos reglamentos una de ellas es la ley de saneamiento de 1920 la ley 4196 en la que se autoriza la construcción de redes de agua de agua y pavimentación en 32 ciudades de la república esta obra estuvo a cargo de la empresa norteamericana Foundation Company y el proyecto duró hasta la década de 1930 periodo en el que cae el gobierno de Leguía y también se inicia el periodo de lo que se conoce como la gran depresión durante el gobierno de Oscar R. Bernabides entre 1933 y 1939 se inicia nuevamente un nuevo periodo en el cual la política sanitaria toma un rol central se crea el Ministerio de Salud Pública Trabajo y Previsión Social y se aprobó un escalofón sanitario en 1937 que declaraba las funciones técnicas sanitarias desempeñadas por médicos e ingenieros como carreras públicas y adicionalmente se ordenó al Ministerio de Fomento que dispusiera lo conveniente para que la Escuela de Ingenieros otorgara el título de ingeniero sanitario esta disposición se hizo efectiva tres años después con el apoyo de instituciones internacionales como la OSP en ese momento y el Instituto de Medicina Social y estas instituciones ayudaron a que se formulara un plan de estudios para la enseñanza de ingeniería sanitaria bajo la dirección del ingeniero Alfredo Mendiola el primer plan de estudios incluía una asignatura de administración sanitaria e ingeniería de la salud pública a cargo del doctor Carlos Enrique Pasoldán esta sección se mantuvo una relación cercana con las necesidades sanitarias del estado y el sector productivo y social en 1945 se introduce un curso de ingeniería antimalárica para apoyar las instancias técnicas organizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social En 1946 la escuela transitó por un periodo de reformas las antiguas secciones se transformaron en departamentos compatibles con facultades universitarias y se reformó la organización de los planes de enseñanza de los departamentos de minas petróleo industriales y arquitectura y se incluyeron cursos vinculados con criterios sanitarios como ventilación higiene de seguridad minera seguridad higiene industrial y urbanismo respectivamente el departamento de ingeniería sanitaria diseñó un nuevo planteo un nuevo programa de estudios en el que incluyó la formación sanitaria básica con elementos de biología bacteriología sanitaria etcétera a partir de la creación de la sección de ingeniería sanitaria se fortaleció la influencia norteamericana en la formación de ingenieros en el Perú la fundación Rockefeller ofrecía becas a estudiantes destacados para que pudieran seguir estudios de especialización en Estados Unidos el ingeniero civil Luis Mantilla Fernandini fue el primero en acceder a una beca para realizar estudios de posgrado de ingeniería sanitaria en las universidades de Harvard y en Carolina del Norte donde permaneció entre 1939 y 1941 al volver Mantilla ocupó importantes cargos en el Ministerio de Salud y en la Escuela de Ingenieros y también en la Universidad Nacional de Ingeniería a partir de 1956 a partir de este periodo se inicia un periodo interesante ya que distintas instituciones internacionales comienzan a incluir en la formación de ingenieros sanitarios y también en la creación de instituciones vinculadas a la salubridad que incluían ingenieros como el servicio cooperativo interamericano de salud pública y otras instancias dentro del Ministerio de Salud es importante la participación de los ingenieros en temas de saneamiento porque se comienza a pensar en un estado que planifique políticas sanitarias que planifique y comienza y se fortalece la idea de la universalización del acceso al servicio sanitario en este caso servicios de agua potable desagüe pavimentación y el saneamiento ambiental lo que sería muy importante en términos productivos y también en términos sociales en 1959 se desarrolla por primera vez un programa para la atención universal de servicios de agua y desagüe a nivel nacional y se produce por primera vez una democratización en el acceso de servicios básicos de saneamiento no solamente en áreas urbanas sino también en áreas rurales y sobre todo en la Amazonía por ello la participación de la UNI de la Escuela de Ingenieros y de la Universidad Nacional de Ingeniería en la formación de ingenieros y en la construcción de las bases materiales del Estado es muy importante y sobre todo en el terreno sanitario con eso concluiría mi participación muchas gracias gracias por la intervención de la historiadora del Centro de Historia UNI Naceri Lizarme Vilcas vamos a continuar con la participación del historiador del Centro de Historia UNI Elías Amaya Núñez el tema que desarrollará es el aprovechamiento de la energía solar es importante notar que las intervenciones deben ser hemos quedado más o menos de 12 minutos para cumplir con el programa establecido por favor tiene la palabra el historiador del Centro de Historia UNI Elías Amaya Núñez Gracias profesor Montaño muchas gracias ante todo muy buenas tardes a todos y a todas el tema de esta exposición se llama el aprovechamiento de la energía solar específicamente en la década del 60 bueno esta ponencia va a examinar una de las primeras iniciativas institucionales que promovió el estudio racional de la energía solar en el Perú para este fin vamos a analizar las acciones ejercidas por los ingenieros mecánicos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y del Instituto de la Energía de la UNI en favor del aprovechamiento de la energía solar para ser más exactos vamos señalamos los obstáculos que limitaron el empleo de la energía solar y cómo la superación de estos perfiló el rumbo y el carácter de las investigaciones sobre este campo durante la década de 1960 así vamos a dividir la ponencia en tres partes la primera de ellas se describe el contexto a lo que yo llamo la problemática de la energía que se va a dar en la década del 60 en la segunda parte vamos a detallar los cambios por los que transitó la Facultad de Ingeniería Mecánica para adecuarse a esa problemática y cómo va a buscar darle una solución y en la última parte vamos a abocarnos a lo que es digamos las propuestas que va a dar la Facultad de Ingeniería Mecánica a través de una de sus instituciones de investigación que es el Instituto de la Energía bueno yendo al primer punto en la década del 60 se gestó en la sociedad peruana una mayor toma de conciencia sobre el papel que cumplía la energía en el desarrollo social y económico del Perú una especial coyuntura conformada en este diseño que involucraba dos sectores complementarios y fundamentales de la economía como lo era la industria manufacturera y petrolera esta coyuntura dejó traslucir la relevancia pero también la problemática que rodeaba a los recursos energéticos nacionales por un lado la participación del Estado en el fomento de la industria nacional y el proceso de urbanización generó una serie de demandas que giraron en torno a los recursos energéticos así se registró el reclamo de una mayor injerencia gubernamental en su control y la urgencia por contar con un profesional técnico calificado que pudiera conducir su despliegue en favor del desarrollo nacional por otro lado el complicado panorama que rodeó a la industria petrolera allá a esto nos referimos la escasa producción el fracaso de exploraciones y de perforaciones de nuevos yacimientos ya sea en el zócalo continental o en la selva y el aumento de la demanda interna que es que tiene un crecimiento enorme y sobre todo también la problemática que va a girar en torno al IPC todos estos factores pusieron digamos en riesgo el abastecimiento de la principal fuente de energía como se presentaba el país y mostró también el centralismo energético en el que había encallado el sistema productivo y el limitado despliegue de otros recursos en definitiva los factores descritos evidenciaron no solo la importancia que tenía la energía como fuente de desarrollo sino también el descuido del estado en este sector la década de 1960 quedó marcada como un periodo en el que se discutió intensa y ampliamente la problemática de la energía autoridades estatales profesionales técnicos y científicos economistas empresarios y otros agentes con injerencia directa en el sector industrial y de la energía estudiaron esta cuestión a nivel nacional tras largos e intensos debates organizados periódicamente para el análisis de la realidad energética los agentes mencionados coincidieron en la necesidad de crear un organismo de carácter nacional que pudiera ocuparse del registro estudio y proyección de los recursos de energía la idea estaba en identificar los recursos energéticos con los que contaba el territorio peruano investigar su potencial desde distintas ciencias incentivar su aprovechamiento racional planear su sostenimiento futuro y sobre todo a base de todo lo expuesto establecer una política energética nacional capaz de orientar el desarrollo nacional siguiendo las prerrogativas anteriores se promovió el aprovechamiento de los diversos recursos energéticos con los que contaba el país la novedad de estas discusiones va a radicar en que las energías renovables pasaron a ser consideradas a pesar de sus limitaciones como medios alternativos que podían proporcionar energía útil para el desarrollo social especialmente en las áreas rurales del país esto las llevó a ser introducidas en espacios sofisticados en donde fueron estudiadas en toda su complejidad a base de criterios racionales el conocimiento producido sirvió para impulsar el desarrollo de tecnologías que pudieran aprovechar de una forma eficiente y sencilla el caso que mejor ejemplifica lo descrito es el de la energía solar ya que a diferencia de otros recursos renovables gozó de un estudio más amplio y duradero uno de los principales organismos públicos que acogió y promovió y participó en la problemática de la energía de la década del 60 de forma intensa fue la universidad nacional de ingeniería en este caso vamos a pasar a hablar de ella y especialmente de la facultad de ingeniería mecánica y del instituto de la energía la UNE no fue ajena a la problemática de la energía que generó el proceso de industrialización la escasa producción petrolera y las demandas sociales de la década del 60 su ingreso al debate de la energía se dio de forma paralela a una intensa renovación y ampliación de sus lineamientos si bien la UNE había adquirido su estatus legal de universidad en 1955 abandonando así su condición de escuela fue recién en la década de 1960 como señala el doctor José Ignacio López Oria cuando ocurre su real transformación en universidad una transformación que sin abandonar su condición de centro de formación apostó por cultivar conocimientos científicos y tecnológicos y eso se va a dar de sobremanera en los rectorados del ingeniero Mario Sama May y del arquitecto Santiago Aburto Calvo que va a cubrir la década del 60 una etapa de esplendor de la universidad uno de esos espacios de la universidad que fue objeto de enormes cambios por el contexto inicialmente descrito fue la facultad de mecánica y electricidad debido a la demanda de la industria por la presencia de un agente que pudiera dirigir y sostener su desarrollo ante el incipiente estado de las facultades de ingeniería mecánica del país sobre todo del interior la facultad de mecánica y electricidad de la uni por su larga tradición en el ramo recordemos que se crea y se funda a inicio del siglo XX se convirtió en el espacio que cobijó las inquietudes que emergían del sector industrial y energético su renovación era un hecho imprescindible para el contexto de la época la búsqueda de nuevas alternativas el reconocimiento y registro la evaluación de su potencial la proyección el tiempo y el aprovechamiento racional y programado de los recursos energéticos convencionales y no convencionales del país a la par de su esfuerzo por formar especialistas en el ramo fueron algunas de las tareas que se impuso el Instituto de la Energía bajo la dirección del ilustre ingeniero Roberto Heredia Zavala con esta proyección el Instituto y los ingenieros mecánicos no solo estaban brindando una respuesta a la cuestión energética de la que estamos hablando sino que la estaban haciendo de una forma inédita hasta ese momento ya que tomaban en cuenta recursos escasamente aprovechados en el país como lo eran las energías no convencionales de este amplio grupo de energía se debe subrayar la especial atención que se le dio a la energía solar si la energía solar pasó a ser objeto de estudio y de desarrollo en el campo ingenieril fue por sus características intrínsecas su relativa facilidad para ser transformada en energía útil y especialmente por el contexto particular del que estamos hablando los ingenieros señalaron que la energía solar sellaba en todas partes y en inmensas cantidades y por ello podían ser aprovechadas a través de aparatos o tecnologías simples y fáciles de construir que la transformarían en energía útil de esta hablamos este tipo de energía podría ser calorífica mecánica o hasta eléctrica como si iba a haber en la década del 80 estas virtudes encontraron un terreno fértil si bien los ingenieros aún no mostraban esa exagerada preocupación por la escasez del petróleo que luego los caracterizaría en los años 70 consideraban que la energía solar podía ser una fuente adicional para el consumo local es decir eran conscientes de que esta fuente renovable no lograría reemplazar a las energías tradicionales como el petróleo o el carbón pero sí confiaban en que por lo menos alcanzarían a ser aplicadas en espacios que carecían por sus condiciones geográficas y meteorológicas de los servicios básicos en definitiva por sus características intrínsecas la energía solar pasó a ser estimada por los ingenieros mecánicos y en general por los ingenieros y posteriormente por los científicos de la universidad como una alternativa viable aunque limitada por la tecnología en ese momento para el desarrollo social de determinadas regiones del país el incipiente desarrollo de la energía solar en el Perú obligó a que en esta etapa es decir en este decenio los esfuerzos sean dirigidos a superar obstáculos fundamentales para el estudio y aplicación los trabajos del instituto de la energía y los ingenieros mecánicos se orientaron a cubrir esos vacíos tan necesarios para su progreso y en ese camino sentaron las bases en las que las posteriores investigaciones sobre el ramo se requirían por todo lo anterior podemos calificar a esta etapa como exploratoria y formativa ya que como veremos en el siguiente campo se pasó a evaluar las posibilidades de desarrollo de la energía solar a través de la identificación de las regiones con mayor radiación solar y sobre todo con el reconocimiento y desarrollo teórico y las nuevas tecnologías que pudieran aprovecharla en este caso como ya hemos mencionado el instituto de la energía se crea en 1962 y uno de sus fundadores más notables y el que va a ser su director es el ingeniero Roberto Heredia Zavala que también va a ser en este decenio el decano de la facultad para su desarrollo bueno el objetivo en general del instituto de la energía va a ser el estudio de la realidad energética nacional así en amplias dimensiones y para cumplir este objetivo se desarrollaron se organizaron grupos de investigación liderados por docentes e integrados por alumnos de los dos últimos años de estudio y egresados los cuales pasarían por un proceso de formación en este campo en general en el campo de la energía uno de esos grupos de investigación fue el denominado grupo nacional de trabajo de energía solar que a decir del ingeniero Asi Wolfenson fue el que introdujo por primera vez en el Perú el interés nacional de la energía solar esta afirmación no resultaba no resulta exagerada ya que hasta el año de creación del instituto de la energía los avances de la energía solar en el Perú se reducían a estudios de carácter informativo y a la fabricación empírica de dispositivos solares creo que el que más destaca son los calentadores solares de Arequipa que por lo que se tiene noticia fueron digamos implementados a inicio de la década del siglo más o menos para 1930 o un poco antes pese a lo significativo que representaba estos avances el estudio y la aplicación de la energía solar se encontraban en un estado de incipiente desarrollo uno de los aportes del instituto de la energía estaba en formar especialistas que pudieran de una forma racional emprender estudios y desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar los informes y tesis presentadas a la facultad por los miembros del grupo de energía solar muestran los desafíos que tuvieron que enfrentar como pioneros en el estudio y desarrollo de este ramo uno de los principales problemas que identificaron estuvo relacionado a la propia naturaleza de la energía si bien esta podía hallarse en todas partes y en inmensas cantidades como señalamos anteriormente su aprovechamiento dependía de una serie de condiciones geográficas y meteorológicas que determinaban su estado y por ello su potencial esto quería decir que para hacer uso de la energía solar antes se debía de identificar las zonas con mayor índice de radiación solar pero ¿cuántos había avanzado en esa tarea? de acuerdo a unos de acuerdo con un especialista en el ramo estos eran muy limitados ya que se carecía de datos estadísticos exactos y prolongados de la radiación solar para la época ante este panorama los ingenieros mecánicos tuvieron necesariamente que pasar a estudiar el territorio nacional con el claro objetivo de elaborar un mapa solar y ubicar las regiones con mayor radiación uno de los primeros esfuerzos vino de parte del ingeniero mecánico Benani Grossman en 1960 con la elaboración de un mapa solar posteriormente en 1972 el ingeniero César Cadono dio a la luz uno de los primeros y más sofisticados mapas solares con lo que contaría el Perú es un mapa que se va a usar hasta inicios de este siglo y que serían muy empleados en las décadas siguientes Cadono ubicó en el mapa las regiones del territorio peruano con mayor intensidad y permanencia de la radiación solar con el objetivo de que eso facilitaría su aprovechamiento por parte de los especialistas según su relevancia estas regiones fueron Arequipa Puno Huancayo Ayacucho la Costa Norte Ancash Ica Moquehu y Tacna el reconocimiento de estas regiones perfiló pronto el carácter que las investigaciones sobre energía solar tendrían en la facultad de ingeniería y también cabe añadir para terminar en esta ponencia es que uno de los digamos dispositivos a los cuales va a presentar mucha va a prestar mucha atención los ingenieros en este diseño son los calentadores de agua especialmente los fabricados en Arequipa bueno eso es todo y muchas gracias muchas gracias por su intervención al historiador del centro de historia uni Elías Amaya Núñez vamos a concluir estas exposiciones luego como ya dije vendrán las palabras de cierre del doctor López Oria con la exposición del ingeniero Edilberto Guamaní Guamaní ingeniero electrónico peruano por la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios de diplomado en Planificación Nacional del Desarrollo en la Uni y Telecomunicaciones Digitales en Inictel tiene una maestría en Telecomunicaciones Digitales con mención a banda ancha por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha ejercido la docencia universitaria en diversas universidades e institutos tecnológicos alternándola con la consultoría profesional para entidades públicas y privadas trabajó también en la formación de niños en ciencia y tecnología de punta en el centro de preparación para la ciencia y tecnología a la fecha es profesor de la Uni en la facultad de ingeniería mecánica reincorporado desde el año 2016 su interés por la historia lo ha llevado a publicar trabajos como historia del movimiento estudiantil de la Uni de 1913 a 1981 e historia de la telefonía en el Perú de 1888 a 1998 así como trabajos de divulgación entre ellos electrónica para todos participa en el centro de historia Uni como investigador asociado tiene un libro por publicar con el título La telefonía en el Perú de 1888 a 2008 historia tecnológica de un servicio decisivo que aparecerá muy pronto en el fondo editorial el tema de su exposición es precisamente inicio y desarrollo de la telefonía en el Perú por favor ingeniero de Alberto Guamari lo escuchamos con el mayor interés Buenas tardes amigos de la Universidad Nacional de Ingeniería muy a gusto con la invitación de la universidad para intervenir el día de hoy día central de aniversario mi tema la telefonía en el Perú inicio y desarrollo sobre ese tema en principio debo decir algunas cosas fundamentales antes de desarrollar el tema un poco ampliar lo que dijo el doctor López Ollia la construcción de la república el papel de la ingeniería y en este caso de las comunicaciones las intercomunicaciones en la construcción de la república y en efecto debo señalar en principio algunos hitos fundamentales en la construcción de la república el año 1886 ese año se inicia formalmente lo que llamamos el quinquenio de la reconstrucción nacional después de la guerra con Chile y justamente el gobierno que se inicia de un paisano mío Andrés Avelino Cáceres es el segundo lado bueno después de la campaña de la reña haber liderado la campaña de la reconstrucción en su primer quinquenio de gobierno tiene dos hitos fundamentales uno primero en 1886 la instalación del sistema eléctrico la electricidad en Lima que en buena cuenta es la electricidad en el Perú en 1886 y en 1888 la instalación del sistema telefónico en Lima y obviamente con eso en la república son dos hitos fundamentales en la construcción de la república el proceso que sigue en este caso por el lado de las comunicaciones tiene pues también algo importante que mencionar con la telefonía en realidad es un hito se abre una época moderna para las comunicaciones para que haya ciudadanía una cosa es una ciudad que no se puede comunicar sino físicamente con encuentros eventuales y otra cosa es cuando por ejemplo ese mismo año al terminar el año la compañía que hace el servicio explota el servicio puede exhibir 220 abonados 220 familias que se intercomunican vía este sistema moderno para la época miren eso es importante en 1924 con motivo del centenario de la independencia nacional se instala Radio Nacional imagínense el presidente de la república puede hablar al país naturalmente a los pocos ciudadanos pero bastantes para la época puede dirigirse al país con un discurso ese año 24 y en el año 57 la instalación de la televisión en el Perú si uno se da cuenta el impacto social que esto genera la importancia que esto genera en la construcción de la ciudadanía ciudadanos intercomunicados es todo un proceso y a mí me toca hablar sobre una parte la telefonía pero parte como digo de todo un sistema de intercomunicaciones que involucra a la radiodifusión que involucra a la televisión vamos a pasar naturalmente esto tiene pues hitos fundamentales antes de la telefonía en el Perú el sistema de intercomunicación era el telégrafo el cable ya había telegrafía ya había cable pero pocos años antes obviamente antes del sistema eléctrico también había el servicio de energía en la ciudad era por gas era por gas pero ya había ese servicio era todo un proceso esto involucra cuatro cosas el desarrollo de la telefonía la radiodifusión la televisión involucra por ejemplo el despliegue de energías empresariales esto es un proceso histórico ver cómo van evolucionando las empresas que administran ese servicio segundo el despliegue de la tecnología cómo la tecnología va a ir dando y se integra a la vida nacional el tercero el despliegue de los recursos humanos requiere demanda de servicios se van formando los técnicos se van formando los ingenieros y eso está asociado a la evolución de la Universidad Nacional de Ingeniería bueno todo esto en suma de modo particular en la telefonía vamos a pasar a eso tiene naturalmente su propio proceso podemos distinguir ya pasando de hecho al terreno propiamente del proceso de la telefonía podemos distinguir cinco momentos importantes cinco períodos importantes hay un periodo primer periodo que inicia en 1888 y termina en 1920 está asociado a la propia historia nacional es la época de la llamada república aristocrática de 1920 a 1955 es un segundo periodo que tiene sus propias características y está asociado también a ese proceso que inicia con la patria nueva en el gobierno de Leguía en los años 20 y termina digamos con la apertura del nuevo proceso en 1955 hay una tercera etapa un tercer momento que inicia en 1955 y termina en el 80 un cuarto momento en el 80 en el 94 y el quinto en el que estamos viviendo que inicia en el 94 con la privatización bueno cada momento en realidad cada momento está asociado a cuatro procesos que caminan en simultáneo un proceso es el despliegue de la empresa si no hay empresa si no hay papel del estado regular dicha empresa si no hay energías para hacer eso si no hay participación de capital naturalmente esto no se desarrolla es un aspecto importante un segundo aspecto importante es la tecnología vamos a advertir por ejemplo que una primera etapa el teléfono que llega el sistema telefónico que llega todavía es manual y eso también va evolucionando por épocas un tercer elemento es la expansión del servicio en un comienzo es en la ciudad de Lima y después va llegando a las capitales del departamento y al final llega a los pueblos del Perú hoy por ejemplo uno puede llegar a cualquier pueblo rural uno puede comunicarse por celular con su familia y aún con familia fuera de Perú bueno esto sigue un proceso la expansión otro cuarto proceso es la academia no había por esos años no podía haber una carrera de ingeniería electrónica como hay hoy no podía haber una carrera de ingeniería de telecomunicaciones con ese nombre propio como hay hoy ha habido un desarrollo previo bueno veremos rápidamente de modo sucinto cómo fue desarrollado en la primera época hablamos de dos hechos fundamentales primero de la Peruvian Telephone Company es la compañía que participa en un concurso público en el año 1888 y un concurso público de tres empresas esta empresa gana la explotación y explota el servicio hasta 1920 la Peruvian Telephone Company la persona que hay que reconocer es Peter Paci un italiano norteamericano peruano triple nacionalidad podemos decir que radica en Perú que además es un hombre muy culto él gestiona esta empresa por otro lado a raíz de que se instala la telefonía en Lima hay demanda hay entusiasmo inquietud en las provincias y podemos decir como hito la creación de una pequeña compañía negocio particular en Arequipa en 1893 don Augusto Llosa instala su compañía pequeña en Arequipa en 1893 hacia 1906 había 10 compañías de telecomunicaciones contando Lima incluyendo pues compañías en diferentes ciudades Trujillo Ica Cajamarca Piura Cusco compañías en suma estamos hablando de 10 compañías en 1906 compañías pequeñas en muchos negocios particulares en materia de empresa en 1920 termina esta etapa cuando por el avance de la tecnología y las dificultades de capital muere fenece digamos la Peruvia en cierto modo por la edad de Peter Gacigalupi en 1920 inicia una etapa en la República Peruana se habla de la patria nueva y se habla del empuje de los peruanos peruanos para compra en la Peruvia y instalan una primera compañía de teléfonos en Lima con capitales peruanos se habla de la CPTL así se llama esta compañía peruana que hacia 1930 hacia viendo el desarrollo de la tecnología y la demanda creciente en la ciudad de Lima se ven obligados a vender sus acciones a una empresa internacional la ITT podemos decir que este periodo del año 20 al año 55 en buena cuenta es el protagonismo de los capitales internacionales en la telefonía del Perú cuando la ITT compra acciones en 1930 a la compañía peruana de teléfonos la CPTL pero a la vez hay dos grandes fusiones lo primero más que fusiones desarrollo fortalecimiento de dos grandes compañías en el sur la compañía fundada en 1893 se convierte en sociedad anónima en 1923 en sociedad anónima la compañía de teléfonos de Arequipa y Moyendo así se llamaba esta compañía ya se llama SA y despliega energía y por otro lado en 1928 se funda la CNT la compañía nacional de teléfonos con capital suizo capitales peruanos para encargarse de la larga distancia y sobre todo del norte la compañía de Arequipa se encarga de la telefonía poco a poco va adquiriendo acciones en los pequeños negocios que había en los departamentos del sur podemos decir entonces que esta época del 20 al año 55 es la época de las tres grandes empresas la CPTL en Lima desde 30 y a con capital de la ITT y en el sur la compañía de Arequipa en el norte la CNT pero a la vez encargándose también de la larga distancia nacional bueno en 1955 estas compañías tienen algunos logros importantes estamos tocando un poco ya la parte de la tecnología hasta 1930 la tecnología era sencilla era elemental digamos parecido a los inicios de Estados Unidos pero el mundo moderno en Estados Unidos y en Europa ya había llegado ya se estaban instalando las centrales telefónicas automáticas con la ITT se instala el año 30 se inaugura la automatización del servicio telefónico en Lima esto llega a Arequipa en 1948 y al año siguiente esta compañía la SA Arequipa se convierte en sociedad telefónica del sur al año después la telefonía automática llega al Cusco del año 52 y al norte con la CNT o sea la CNT llega a partir de 58 62 64 son ciudades que podemos decir que empiezan a tener telefonía automática la telefonía automática en buena cuenta era todavía sistema electromecánico y estamos hablando del reinado se habla de tecnología del reinado de las centrales rotary se llamaba las centrales rotary por otro lado hay que decir lo siguiente la CNT ya tenía capitales suizos esta compañía nacional de teléfonos que tenía explotación del servicio en el norte y la larga distancia era de capitales suizos y la ITT naturalmente es norteamericana como todos lo conocemos este es un lado importante el crecimiento de la demanda incorpora muchas cosas por ejemplo la instalación del servicio con la telefonía automática de 1930 ya no hablamos de centenas de abonados estamos hablando de miles de abonados y este crecimiento llega este crecimiento llega a 1960 cuando se llega a los seis dígitos de abonados es un hito fundamental que se haya llegado a los seis dígitos de abonados y termino diciendo este desarrollo y este crecimiento empresarial y por otro lado tecnológico se puede advertir cuando se incorpora el sistema de microondas en los años 60 en el servicio de larga distancia y en 1969 cuando se instala en Lima la estación terrenal de Lurín vía la estación terrenal de Lurín el sistema vía satélite se incorpora a la telefonía de larga distancia y en los años 75 76 cuando se adquiere en las centrales telefónicas en Lima el sistema semi-electrónico las PRX sistema semi-electrónico y por el año 86 el sistema digital dado el tiempo transcurrido he tratado de resumir estos procesos en buena cuenta y termino diciendo lo siguiente todo este desarrollo está asociado al desarrollo de la academia al comienzo decía si hay telefonía si hay servicio eléctrico naturalmente demandaba servicios profesionales por eso no es casual que en 1901 y en 1903 se funden la escuela de ingenieros las secciones de industrias y electricidad y no es casual que en 1911 esta pequeña sección de electricidad se tiene que reorganizar y a partir de eso empiezan a salir los graduados en ingeniería eléctrica mecánica eléctrica y hacia los años 40 el año 46 estas secciones la sección de civiles minas y había sanitarias también estas secciones se convierten en departamentos porque el desarrollo nacional suponía servicios profesionales y mayor desarrollo y el año 55 como sabemos el año el 19 de julio del 55 por ley de la república la escuela pasa a ser universidad nacional de ingeniería la ingeniería mecánica eléctrica debido a estas demandas a las necesidades de servicios profesionales de pronto hacia los años 60 pasa a ser la primera facultad de la uni eso no es casual y a todos nos consta como los años 70 del total de estudiantes de la uni de 11.000 alumnos 5.000 eran de mecánica eléctrica y en el año 69 oficialmente la mecánica eléctrica la vieja facultad de mecánica eléctrica ya la cincuentenaria facultad de mecánica eléctrica tiene que crear carreras las cuatro carreras cada uno con nombre propio ingeniería eléctrica ingeniería electrónica y ingeniería mecánica propiamente dicha entonces con la carrera de ingeniería electrónica oficialmente establecida en 1969 cuando se da eso estamos viendo que se instalaba ya en Lima el sistema de vía satélite para comunicaciones de larga distancia estamos viendo que en Lima había crecido el número de abonados en todas las ciudades y había sistemas automáticos si bien electromecánicos pero con miras a incorporar sistemas electrónicos que se hizo realidad se hizo material en los años 80 con eso termino un poco tiempo que tengo que podemos ver que es todo un proceso es una etapa en ese desarrollo y participa la academia de la Universidad Nacional de Ingeniería y la ingeniería propiamente dicha vía el aporte profesional de estas personas muchísimas gracias muchas gracias ingeniero Guamaní por su exposición tal como señalamos al inicio tenemos ahora las palabras finales de clausura que nos va a ofrecer el doctor José Ignacio López Oria por favor doctor le escuchamos con el mayor interés muchas gracias muy amable por darme esta oportunidad de intervenir al final y naturalmente tengo que hacerlo agradeciendo y agradeciendo muy cercanamente y muy calurosamente a ustedes que están acá de alguna manera presentes virtualmente Álvaro y Érica por haber montado todo este aparato para que esta conversación sea posible igualmente naturalmente a la oficina de imagen institucional que sé que está detrás de todos estos eventos naturalmente la discusión de los mismos y muy especialmente por cierto a las autoridades que nos permiten en primer lugar existir como círculo de historiadores de la ciencia y la tecnología dentro de un ámbito como el de la Universidad Nacional de Ingeniería y agradecer también a todos y cada uno de los que han participado esta noche a Katia y a Isaac desde Estados Unidos a Anaceli y a Lías y a Edilberto desde el Perú y subrayar que efectivamente algo que todos en lo que todos hemos ido coincidiendo de una u otra manera desde mi intervención hasta la intervención de cada uno de ustedes y es que el Perú se construye desde diversas áreas desde diversas instancias y una de las instancias de construcción del Perú evidentemente es el mundo y el ámbito de la ingeniería en términos generales aquí hemos terminado hemos tocado algunos de los temas de las áreas de ingeniería hemos tocado por cierto temas que son absolutamente fundamentales la articulación del territorio es imprescindible para construir ciudadanía en el Perú y para hablarnos entre los peruanos la prevención a través de la prevención de enfermedades a través del saneamiento urbano el saneamiento industrial etcétera es igualmente importante la provisión de energía el tener la energía necesaria para todo lo que hacemos prácticamente todo está de una u otra manera mediado por la energía y ciertamente el tema de la comunicación del que nos ha hablado últimamente Edilberto me hubiese gustado por otra parte invitar a otros este grupo que se ha presentado hoy día no es el único hay también otros expertos a los que naturalmente por razones de tiempo no hemos invitado como Martín Hueda Leticia Quiñones Cira Álvarez Elizardo Sainer etcétera por nombrar algunos que también están trabajando temas si no iguales que los nuestros pero parecidos o lo han trabajado con nosotros y después en otros ámbitos entonces se han ido subrayando a través de estas exposiciones elementos que son fundamentales efectivamente para construir la ciudadanía para construir ciudadanía para construir país para construir el Perú en definitiva y termino anotando que se ha insistido en que varias veces además en que los ingenieros no solamente hacen ¿no es cierto? que vivimos dentro del mundo de la ingeniería aunque no seamos ingenieros nos damos cuenta de que los ingenieros no solamente hacen cosas los ingenieros piensan en el Perú y como piensa en el Perú es precisamente posible recoger cómo han ido pensando el Perú a lo largo de todos estos años que lleva la ingeniería instalada la ingeniería moderna me refiero porque hay otra ingeniería que viene desde muy antiguo la ingeniería moderna instalada en el Perú y por eso puedo terminar agradeciendo a la universidad de ingeniería por todo este evento y felicitándolo por llevar tanto tiempo pero además haciendo anuncios de publicaciones que vamos a hacer muy pronto un poco como resultado de estos trabajos que han sido anunciados publicaciones sobre energía publicaciones sobre saneamiento urbano publicaciones ciertamente está ya casi a punto de salir el libro de la telefonía en el Perú del que Edilberto es el autor y un libro que estamos también terminando con Nacelli sobre el pensamiento de los ingenieros en el Perú todas estas obras saldrán naturalmente a través de la oficina de publicaciones de la UNI que dirige Alvaro Montani y muchas gracias entonces a todos los que han hecho posible este evento y a todos los que nos están escuchando y a quienes desgraciadamente no podemos dar nuevamente muchas gracias doctor López Oria así que muy bien por favor el saludo para seguir esta reunión gracias a todos muchas gracias muy reconocido gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos Gracias.